Este viernes tenemos esta obra de teatro que viene de la ciudad de Buenos Aires, que es una obra muy distinta y muy desopilante con respecto a su desarrollo. Es una obra para recomendar, llega a los 39 escalones en gira nacional. Así que bueno, nosotros estamos aquí en la municipalidad vendiendo las entradas, por suerte se están vendiendo muy bien, obviamente que quedan muchas entradas. Y yo para destacar y rescatar de esta obra, puedo decirles que la gente la va a pasar muy bien, que es una obra de misterio, pero hecha en tono de comedia. Se van a divertir mucho, tiene una puesta en escena muy particular y unas actuaciones desopilantes de cuatro grandes actores. Carlos, sobre este tema, ¿más o menos a qué hora estarían vendiendo los actores aquí a Vicuña Baquena? Alrededor de las 16 horas han pedido la sala de espectáculo sechal para el armado, porque es una obra que tiene una puesta en escena muy particular y por lo tanto requiere de mucho tiempo de armado de escenografía, ya que la escenografía va cambiando en forma constante y los actores van cambiando constantemente también de personaje. Por eso, más allá del argumento de la obra, lo que tiene es poder ver esta escenografía que va mutando en forma constante y también la mutación de cada uno de los personajes que vemos ahí los grandes actores que están haciendo los 39 escalones. Gracias.